Música Amigos de MBM Deportes, estamos en el CRAD y bueno, exactamente nos estamos encontrando aquí con boxeadores oaxaqueños pugilistas que ya tienen un nivel pues estatal, algunos nacional y también ya internacional, así es que pues vamos a conocer un poco más de ellos ahora que estamos aprovechando que les quitamos un poquito de tiempo en su entrenamiento y vamos a ir de derecha a izquierda para conocer a cada uno. Por favor, tu nombre. Mi nombre es Juan, estoy en los 49 kilogramos y mi objetivo para este año es oro en Olimpíada Nacional. Mi nombre es Elmer Ulises Miranda López, compito en la categoría de 56 kilogramos y uno de mis objetivos son integrarme a la selección nacional para así posteriormente participar en juegos centroamericanos, la liga mundial de boxeo y panamericano. Mi nombre es Carlos David y estoy en los 73 kilos y pues mi objetivo principal es hacer deporte, que invito a todos a que realicen una actividad deportiva, es muy fácil, hagan. Mi nombre es Erwin Reyes y estoy en los 75 kilogramos y mi objetivo es las eliminatorias principalmente y los juegos centroamericanos. Mi nombre es Hugo Carmona, estoy en la categoría de 69 kilos y mi objetivo es pasar las eliminatorias para poder llegar a pelear en otras categorías. Mi nombre es Abraham Sánchez a la vez, mi objetivo principal es ganar oro en la Olimpíada y después, si Dios quiere, integrarme a la selección nacional. Mi nombre es Daniel Hernández, compito en 54 kilos y mi objetivo es clasificar a la nacional y aprenderme de allá. Con distintos objetivos, pero con el mismo amor y disciplina, los pugilistas del Flores Magón buscarán dejar el nombre de Oaxaca en lo más alto a nivel estatal, nacional e internacional. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.